No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Y solo un corazón Quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Que solo tu presencia Y solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Y digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Y yo me inclino Oh si Jesús Tú eres digno eternamente Y digno impresionante Digno solo ante ti Y yo me inclino Yo me inclino Ante ti Jesús Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino me inclino Me inclino ante ti Yo me inclino yo me inclino Yo me inclino Yo me inclino Y yo me inclino Oh digno Y digno eternamente Y digno impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Como me inclino ante ti Jesús Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Oh, tú eres digno Señor Tú eres digno Eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Digno, solo ante ti Digno, solo ante ti Digno, solo ante ti Oh, también Digno, solo弊 entrepreneur